En el Murguistán, vuelve por ella, que nunca es tarde y siempre hay dolor y no hay cartel que dé con el precio de tanta pasión. Y la noche se le fue, en una estrella y solo queda la pared. El final de un carnaval amanecía, despierta la ciudad y la alegría se le cuelga de los pies y el corazón y en el infierno le susurra a su cabeza las estrofas del final. Porque la morga solo es purga simplemente regresar una vez más. Hay que empezar a caminar, que la historia está dormida y hay un ramo de canciones conquistando al paladar. En la ofración de otro día, volver, nacer, morir, despertar, partir, reír y volverte a cantar. En el Murguistán, vuelve y feminiza, la eterna sonrisa. En la oscuridad, que cante la morga. En todos los barrios, que jamás se vuelva el flabrado popular. Llenan los viejos clarines, talle de los barrentines. 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 Porque burga el pueblo, pueblo ingenio y risa, la eterna sonrisa. ¡En la oscuridad, en la oscuridad!